Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Natalia Treviño. En la clase de hoy vamos a desarrollar el tema infecciones de transmisión vertical, segunda parte, y vamos a comenzar abordando al virus de la inmunodeficiencia humana. A modo de introducción, describiremos la morfología del virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido como VIH o HIV por sus siglas en inglés. El virus de la inmunodeficiencia humana pertenece al género lentivirus. Es un virus envuelto que contiene una cápside con dos copias de genoma de ARN doble cadena. En la envoltura podemos mencionar algunas glicoproteínas de superficie importantes como la GP120 y la GP41. Ambas proteínas son utilizadas por el virus para su ingreso a la célula huésped. Además, son antigénicas y son reconocidas por los anticuerpos neutralizantes frente a la infección. Estas proteínas muestran una amplia variabilidad genética, lo que le permite al virus evadir al sistema inmune, sobre todo durante la infección crónica. El virus cuenta además con una cápside externa y una cápside interna, en forma de cono. Esta cápside interna está formada por la proteína P24, que va a ser de utilidad, como veremos más adelante, para el diagnóstico de la infección. Además, el virus cuenta con enzimas que son importantes para el ciclo de vida, como la transcriptasa inversa, proteasas, integrasas. En la actualidad se conocen dos tipos de VIH, el VIH1 y el VIH2. Ambos comparten un 50% de similitud en su genoma. El VIH1 es el que se encuentra distribuido en todo el mundo y es el más frecuente. El VIH2 se concentra especialmente en el oeste de África. Analicemos la epidemiología del VIH en nuestro país. De acuerdo a los datos publicados en el boletín número 37 de respuesta al VIH y a las ITS en Argentina, publicado por el Ministerio de Salud, en diciembre de 2020, se estiman aproximadamente 136.000 personas con VIH. Del total, el 17% de ellas no sabe que tiene la infección. Y casi el 70% de los casos diagnosticados se atienden en el subsistema público. En cuanto a la prevalencia del VIH, vemos que esta prevalencia es variable. En mujeres trans, la prevalencia del VIH es cerca de un 34%. En hombres que tienen sexo con hombres varía de un 12 a un 15%. La prevalencia de VIH es de un 2,7% para personas en contexto de encierro y de un 0,4% en jóvenes y adultos o adultas de toda la población. En promedio se notifican anualmente 4.800 casos de VIH. y por cada mujer que se diagnostica, se diagnostican dos, aproximadamente dos varones. Otro dato que es importante es que más del 98% de las infecciones se producen por relaciones sexuales sin protección. Si seguimos analizando los datos y vemos los datos del diagnóstico a nivel país, lo que observamos es que aproximadamente el 30% se diagnostican cuando están cursando el estadio avanzado de la infección. Esta información no es menor y nos dice que todavía hay mucho trabajo por delante en lo que respecta al VIH. Por último, algunos datos acerca de la transmisión vertical del VIH. Los datos muestran que cada 100 bebés que nacieron en el año 2017 de gestantes con VIH, 4,6 fueron positivos o positivas. Esto quiere decir que el porcentaje de transmisión vertical es de 4,6%, lo que nuevamente nos reafirma que hay que seguir trabajando para lograr un diagnóstico y un tratamiento oportuno en las gestantes para prevenir la transmisión vertical. ¿Cómo se transmite el virus de la inmunodeficiencia humana? El VIH es una infección de transmisión sexual, por lo tanto, se transmite a través de las relaciones sexuales, orales, anales o vaginales sin protección, cuando no se utilizan preservativos. También se transmite por compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar o canutos que son utilizados para aspirar cocaína o pipas para fumar pasta base. Por último y no menos importantes, el virus de la inmunodeficiencia humana es una infección de transmisión vertical que puede transmitirse desde una madre VIH positiva sin el adecuado control y tratamiento a su hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia materna. Pero así como es importante saber cómo se transmite el VIH, también es importante saber cómo no se transmite. Y en este caso, el VIH no se transmite por contacto de deportes, por compartir el mate, por abrazar y besar o por picaduras de mosquitos o mordeduras de animales. Veamos a continuación el ciclo de vida del virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH tiene tropismo o afinidad fundamentalmente por los linfocitos TCD4, que si ustedes recuerdan de la clase de inmunidad frente a las infecciones, los linfocitos TCD4 es una población de glóbulos blancos que combaten las infecciones y que desempeñan un papel importante en el sistema inmune. En este esquema se observa cómo el virus replica en un linfocito TCD4. La replicación del VIH comprende siete etapas. En la primera etapa ocurre el enlace o la fijación del virus a la célula huésped. En este paso ocurre la interacción de las glicoproteínas de superficie del virus con el receptor del linfocito TCD4 y otros coreceptores. La unión del virus y la célula lleva a la fusión de las membranas y a que el virus pueda penetrar e ingresar al citoplasma celular. En el interior de la célula este complejo se degrada y se libera el genoma. Esta es la segunda etapa o etapa de fusión. En la tercera etapa, después de la entrada del ARN viral a la célula, ocurre la transcripción inversa. El ARN pasa a ADN y esto está a cargo de la enzima transcriptasa inversa. El ADN proviral viaja hacia el núcleo y se integra al genoma de la célula huésped. Esta cuarta etapa se conoce como integración. Para ello participa una de las enzimas virales, que es la enzima integrasa. Luego de este paso pasamos a la quinta etapa, donde ocurre la transcripción del genoma viral y la síntesis de las proteínas. En la sexta etapa, en el citoplasma celular, ocurre el ensamblaje de la partícula viral. Y en la última etapa, en la etapa conocida como gemación o liberación, se produce la liberación del virión. Esta liberación puede lizar a la célula o mantenerla intacta. A partir del estado de integración de la cuarta etapa, donde el genoma se integra a la célula huésped, el VIH puede permanecer latente, se puede replicar en forma controlada o puede experimentar una replicación masiva, generando un efecto citopático sobre la célula infectada y lisándola o destruyéndola. Ya vimos cómo replica al virus de la inmunodeficiencia humana en los linfocitos TCD4. En esta diapositiva, haremos algunos comentarios respecto a la patogenia de la infección por el VIH. De forma muy resumida, porque en la patogenia participan múltiples procesos y es sumamente compleja, podemos comenzar diciendo que el virus ataca y destruye a los linfocitos TCD4. La disminución de esos linfocitos TCD4 es el marcador más importante de la infección por el VIH y no se produce sólo debido a la destrucción de las células infectadas por el virus, sino que participan múltiples mecanismos. En la tabla que figura en la diapositiva, se mencionan algunos de los mecanismos que participan en la destrucción y en la disminución de estos linfocitos TCD4. Estos incluyen la destrucción directa de los linfocitos TCD4 durante la replicación del VIH. La destrucción indirecta, que puede estar mediada por la propia respuesta de nuestro sistema inmune frente a los linfocitos infectados, más específicamente llevada a cabo por los linfocitos T citotóxicos, que son los que van a atacar y destruir a las células infectadas. O también puede producirse la muerte celular por el efecto tóxico que tienen algunas proteínas virales. Además, ocurre una hiperactivación del sistema inmune, producto de la replicación viral persistente, y eso también es un factor que lleva a la disminución de los linfocitos TCD4. Todo esto conduce a un deterioro progresivo del sistema inmunitario, lo que desencadena una profunda inmunosupresión. Como consecuencia, tenemos un sistema inmune debilitado que es incapaz de montar una respuesta efectiva contra las infecciones. Y en este punto comienzan a aparecer infecciones por términos oportunistas, o incluso aparecen tumores. Esta etapa se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. En esta diapositiva vemos de forma gráfica cómo es la evolución natural de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. En esta gráfica se muestra cómo varía el recuento de los linfocitos TCD4 desde el momento que ocurre la infección y a lo largo del tiempo. Para eso vamos a prestar atención a la curva azul. Y por otro lado, también podemos ver cómo varía la carga viral, que es la cantidad de virus del VIH en la sangre de una persona infectada, y para eso tenemos que prestar atención a la curva naranja. Entonces, a partir del momento en el que ocurre la infección, el virus comienza a replicarse. Vamos a centrarnos en la curva naranja. La carga viral en sangre comienza a aumentar y es detectable a partir de la primera semana de la infección. Aumenta rápidamente, debido a que en este punto el sistema inmune todavía no montó una respuesta específica contra el virus. El aumento de la carga viral conlleva a una disminución de los linfocitos TCD4. Tras el contacto con el virus, se inicia un periodo conocido como periodo ventana. Este periodo es variable, puede durar de 2 a 12 semanas, y en este periodo no es posible detectar la presencia de una respuesta humoral ni celular frente al virus de la inmunodeficiencia humana, utilizando métodos de laboratorios, a pesar de que en este periodo tenemos alta carga viral. Entre las semanas 6 a 9 pos infección, se activa la respuesta inmune específica, se generan anticuerpos neutralizantes y una respuesta celular que hace frente a la infección. De esta manera se produce una caída brusca de la carga viral y alcanza así un nivel relativamente estable. En este punto, con la caída de la carga viral, se observa un leve aumento de los linfocitos TCD4, pero este aumento no alcanza los niveles iniciales de linfocitos TCD4. Toda esta etapa constituye un síndrome retroviral agudo. Los pacientes pueden ser asintomáticos en esta etapa de esta primo infección o tener síntomas inespecíficos, como por ejemplo, similar a un estado gripal. La generación de una respuesta inmune específica, sin embargo, si bien logra controlar la infección, es incapaz de erradicar al virus, que se encuentra acantonado, oculto en distintos reservorios y que se replica de manera persistente. Se genera así una batalla sostenida entre la respuesta inmune y el virus. El virus empieza a producir de manera continua variantes que le permiten escapar a la respuesta inmune y esta fase de acción y de adaptación entre el virus y el sistema inmune caracteriza a la fase crónica de la infección. Esta fase puede durar años. Sin embargo, durante esta fase crónica de la infección, el sistema inmune se va debilitando y va perdiendo su capacidad de control del VIH. Se observa así un descenso progresivo de los linfocitos TCD4, junto con un incremento progresivo de la carga viral. Empiezan a aparecer algunos síntomas constitucionales, como pérdida de peso, anorexia, fiebre. Si la infección sigue evolucionando, los estadios finales de la enfermedad se caracterizan clínicamente por la aparición de infecciones oportunistas. Desde el punto de vista inmunológico, el recuento de linfocitos TCD4 sigue disminuyendo y desde el punto de vista virológico, la carga viral del virus de la inmunodeficiencia humana en sangre continúa aumentando. El paciente alcanza así un punto crítico de deterioro inmunológico. Esto permite la infección por gérmenes oportunistas y origina la última etapa, la etapa terminal de la enfermedad, que es la instauración del SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En función de lo que vimos anteriormente, podemos responder rápidamente a este interrogante. ¿VIH y SIDA es lo mismo? La respuesta es no. VIH es la infección y SIDA es la etapa avanzada de la infección, la expresión final de la enfermedad cuando el virus ya ha debilitado las defensas inmunológicas del cuerpo. Recordemos que en este punto es cuando aparecen las infecciones oportunistas o el desarrollo de tumores. Gracias a los tratamientos actuales, cada vez son más las personas que tienen VIH, pero sin desarrollar el estadio SIDA. Les dejo en la diapositiva un listado de enfermedades oportunistas, también conocidas como enfermedades marcadoras de SIDA o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahora nos centraremos en la transmisión vertical del virus de la inmunodeficiencia humana. Como vimos al comienzo, el virus de la inmunodeficiencia humana puede transmitirse durante el embarazo, en el momento del parto o a través de la lactancia materna. El riesgo de transmisión varía de acuerdo a la vía de infección. Por ejemplo, el riesgo de transmitir la infección durante la gestación, es decir, intraútero, por vía trasplacentaria, varía de un 25 a un 40%. El mayor riesgo de transmisión ocurre durante el parto, por contacto de piel y mucosas del recién nacido con sangre o fluidos maternos, y varía entre un 60 a un 75%. La transmisión vertical del VIH también puede ocurrir en el periodo postnatal, a través de la lactancia materna, por ingestión del virus intra y extracelular que estén presentes en la leche materna. El riesgo de transmisión en este caso es de alrededor de un 14%, pero puede alcanzar hasta un 29% si la embarazada adquiere la infección en esta etapa. El riesgo de transmisión varía además con la carga viral, es decir, con la cantidad de virus en sangre que tenga esa embarazada. La carga viral es el principal factor asociado a la transmisión vertical. A mayor carga viral, mayor será el riesgo de transmisión vertical. La importancia de un diagnóstico oportuno en la embarazada y de una rápida instauración del tratamiento nos permite controlar la carga viral, y eso nos baja el riesgo de transmisión vertical a menos de un 2%. ¿Cómo es el diagnóstico de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana? Acá nuevamente tenemos la gráfica que nos muestra la evolución clínica de la infección. Vemos la carga viral, que es la curva roja, vemos el recuento de linfocitos TCD4, que es la curva verde, y además aparecen dos nuevas curvas. Una es la curva naranja, que nos muestra la presencia del antígeno P24, que si recordamos formaba parte de la capsi viral del VIH, y la otra es la curva celeste, que nos muestra la presencia de anticuerpos contra el virus. Para el diagnóstico de infección, entonces vamos a poder buscar en la sangre del paciente el antígeno P24 y la presencia de los anticuerpos específicos contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Y acá hay que considerar los tiempos de aparición de ambos marcadores. Lo primero que vamos a poder detectar aproximadamente a partir de las dos semanas a partir de la infección es la presencia del antígeno P24. Los anticuerpos específicos contra la infección, como se observa en la gráfica, se van a poder detectar por los métodos de laboratorio, pero más tardíamente. En resumen, para el diagnóstico del VIH, podemos entonces buscar anticuerpos específicos contra la infección, por ejemplo, usando test rápidos, o podemos buscar anticuerpos específicos contra la infección y además la presencia del antígeno P24 en simultáneo, mediante una técnica que es el método de ELISA de cuarta generación. ¿Cuál es la ventaja de esta última técnica? Como además de anticuerpos nos permite detectar el antígeno de la capside viral que aparece más tempranamente en la sangre de la paciente, podemos detectar así la infección más precozmente. En otras palabras, con la detección del antígeno P24, lo que estamos haciendo es acortar el periodo ventana. En esta diapositiva vemos el algoritmo diagnóstico de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en la embarazada. Recordemos que siempre debemos solicitar el tamizaje para el virus de la inmunodeficiencia humana, para el VIH, en la primer consulta prenatal y que idealmente debe realizarse mediante un ELISA que detecte tanto anticuerpos específicos como al antígeno P24. Si este ELISA es negativo, debemos repetir la búsqueda del virus en el segundo y en el tercer trimestre de gestación. En cambio, si el ELISA es positivo, debemos solicitar una carga viral para confirmar la infección. Si la carga viral es positiva, se confirma la infección por el VIH y se inicia tratamiento, monitorizándose en el tiempo de esa embarazada con la carga viral y con el recuento de linfocitos TCD4. Si la carga viral es no detectable, tenemos que recurrir a un tercer método para desempatar. Ese método se llama Western Blot y permite detectar anticuerpos específicos en el suero del paciente dirigidos contra las diferentes proteínas virales. Por último, debemos recordar siempre estudiar la infección en la o las parejas sexuales de la embarazada. Otra metodología diagnóstica que podemos utilizar para detectar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana son los test rápidos. Los test rápidos tienen utilidad fundamentalmente para la mujer embarazada que llega al parto sin los controles de salud adecuados o sin la serología para VIH en el último trimestre. Es una inmunocromatografía que busca anticuerpos específicos contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Si el test rápido da reactivo, se considera a la paciente provisoriamente positiva y se requiere profilaxis preventiva. Sin embargo, un resultado reactivo o positivo siempre debe confirmarse. A esa embarazada se le tomará una muestra de sangre que se enviará al laboratorio para la realización de una ELISA de cuarta generación. En cambio, si el resultado del test rápido es no reactivo, se lo considera negativo y la paciente no requiere profilaxis preventiva. ¿Cómo es el diagnóstico de la infección en un recién nacido de madre positiva para VIH? En primer lugar, tenemos que considerar que existe pasaje trasplacentario de anticuerpos IgG maternos al recién nacido y que estos anticuerpos pueden persistir detectables hasta los 18 meses. Teniendo en cuenta esto, podemos definir dos algoritmos. En el primero es para todo bebé que tenga menos de 18 meses de vida. En este algoritmo utilizaremos métodos virológicos para el diagnóstico, es decir, métodos directos, y buscaremos al virus mediante detección de ADN proviral y o carga viral. El segundo algoritmo es para aquellos bebés mayores de 18 meses y en este caso recurriremos a métodos serológicos para el diagnóstico de la infección y buscaremos anticuerpos específicos contra el virus de la inmunodeficiencia humana en conjunto con el antígeno P24 utilizando una ELISA de cuarta generación. En esta diapositiva se muestra el algoritmo diagnóstico para la infección por VIH en el recién nacido. Como mencionamos anteriormente, vamos a utilizar un método directo y vamos a solicitar la búsqueda de ADN proviral y o carga viral a las 48 o 72 horas de vida de este recién nacido. Las pruebas virológicas realizadas en las primeras 48 horas nos van a permitir identificar una infección intrauterina. Si este resultado es positivo, se considerará un caso probable y se confirmará repitiendo el estudio con una nueva muestra. Como el 70% tendrá una prueba negativa en los primeros días de vida, es importante realizar nuevos estudios a los 14 o 21 días de edad. Si da positivo, nuevamente repetiremos con una nueva muestra para confirmar diagnóstico y si da negativo, volveremos a repetir el estudio a las 6 semanas o a las 2 semanas después de terminada la profilaxis. En este punto vamos a actuar de la misma manera que en los casos anteriores, si es positivo, vamos a confirmar con una segunda muestra y si es negativo, vamos a volver a solicitar el estudio a las 12 semanas de vida. Si a las 12 semanas de vida sigue siendo negativo, vamos a esperar que este recién nacido supere los 18 meses de vida y vamos a continuar el estudio de la infección, pero esta vez buscando anticuerpos específicos contra el virus de la inmunodeficiencia humana y al antígeno P24, utilizando una ELISA de cuarta generación. Si este estudio es positivo, estamos en presencia de un caso probable de infección y nuevamente tenemos que confirmar con una carga viral. En este punto el algoritmo es igual que para la embarazada y si esta serología es negativa, descartamos la infección por transmisión vertical. En esta diapositiva vamos a mencionar algunas consideraciones importantes respecto a la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH. En primer lugar, sabemos que un diagnóstico oportuno y que un inicio rápido de la terapia antirretroviral, es decir, un inicio rápido del tratamiento, disminuye la carga viral de la infección en la embarazada y como consecuencia disminuye considerablemente la transmisión vertical. En segundo lugar, es importante recordar la importancia de testear a la o las parejas sexuales y buscar la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual tanto en la pareja como en la embarazada. Por último y no menos importante, se debe contraindicar la lactancia materna a toda madre con VIH. La lactancia materna aumenta el riesgo de transmisión perinatal. En nuestro país hay alternativas seguras, efectivas y gratuitas para alimentar en forma artificial al recién nacido. Se debe asegurar la provisión de leche maternizada de inicio a todo recién nacido de madre con VIH. El tratamiento antirretroviral disminuye, pero no evita la transmisión del VIH por lactancia, aún en mujeres que tengan carga viral plasmática no detectable. Para ir finalizando, les agrego esta diapositiva sobre algunos mitos que es necesario derribar respecto a la infección por VIH. Hay algunos conceptos erróneos, pero que todavía circulan en el imaginario colectivo. Por ejemplo, hay personas que consideran que relacionan al SIDA con enfermedad terminal, entonces prefieren no saber si tienen o no la infección porque si la tienen lo asocian indefectiblemente a que esa infección los va a llevar a la muerte. Cuando sabemos que un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado que permita mantener cargas virales no detectables en el tiempo, nos permite de alguna manera controlar la infección por VIH. Otro de los conceptos, por ejemplo, es que la idea del HIV es transmisible al 100%. Entonces, si tenemos un integrante de la pareja que se testea y es positivo, se supone que la otra pareja también va a ser positivo. En realidad esto no es así, sabemos que hoy en día conviven parejas cero discordantes. Otro de los mitos, por ejemplo, es que si no hay síntomas, el paciente no está infectado. Y ya vimos que una cosa es la infección por el virus, por el VIH, que puede ser asintomática, y las etapas finales de la infección que constituyen el estadio SIDA y que ahí sí empiezan a aparecer las enfermedades oportunistas. Otro de los mitos que podemos mencionar, por ejemplo, es que todavía continuamos pensando en grupos de riesgo, cuando lo correcto es en realidad hablar de situaciones de riesgo, porque todos estamos expuestos a contraer la infección si no tomamos las medidas que corresponden. Y otro de los mitos, como para ir finalizando, es el desconocimiento de que es una enfermedad que tiene un tratamiento gratuito, de acceso gratuito a lo que es tratamiento, a lo que es medicación en nuestro país. Y eso puede retrasar, este desconocimiento puede retrasar la solicitud al diagnóstico, ¿sí? Por pensar que es una enfermedad que no tiene un tratamiento eficaz. ¿Con qué medida de prevención contamos frente a la infección por VIH? ¿Qué podemos hacer para prevenir esta infección? Usar preservativos en todas las relaciones sexuales, no compartir elementos que puedan tener sangre de otra persona, exigir el uso de materiales descartables o esterilizados. En el caso de la embarazada, realizar un tratamiento en el embarazo y en el parto para aquellas mujeres que sean VIH positiva y también estudiar al recién nacido para prevenir la transmisión vertical. Debemos recordar solicitar el tamizaje del virus de la inmunodeficiencia humana del VIH en la primer consulta de la mujer embarazada y de ser negativo repetir su búsqueda en el segundo y en el tercer trimestre. Además, debemos estudiar la infección de VIH en la pareja sexual de la embarazada en cualquier consulta a la que la acompañe e intensificar la propuesta del uso de preservativo en todas las consultas prenatales. A modo de conclusión, en lo que respecta a la transmisión vertical del VIH, podemos decir que la transmisión vertical puede ocurrir durante el embarazo, el parto o la lactancia, y que el principal factor asociado es la carga viral, es decir, la cantidad de virus que haya en la sangre de esa embarazada. A mayor carga viral, mayor riesgo de transmisión vertical. En segundo lugar, debemos solicitar siempre el tamizaje para VIH, la búsqueda de anticuerpos específicos contra el VIH, la búsqueda del antígeno P24, utilizando una técnica de ELISA de cuarta generación a toda embarazada en la primer consulta prenatal. Y si este estudio es negativo, debemos repetirlo en el segundo y en el tercer trimestre. También es importante recordar que debemos evaluar y buscar, tanto en la embarazada como en la o las parejas sexuales, otras infecciones de transmisión sexual, además del VIH. Por otro lado, el diagnóstico temprano de la infección por VIH en niños y en niñas es fundamental para mejorar la sobrevida y la calidad de vida de esos niños, y debe realizarse lo más cercano posible al nacimiento. Como vimos en la clase, se recomiendan ensayos virológicos que detecten directamente al virus del VIH, es decir, la utilización de métodos directos, ya que los anticuerpos maternos atraviesan la placenta y pueden persistir detectables hasta los 18 meses en el recién nacido. Por último, se debe contraindicar la lactancia materna a toda madre con VIH, pero recordemos que en nuestro país existen alternativas seguras, efectivas y gratuitas que nos permiten alimentar de forma artificial a ese recién nacido. Y debemos o debe asegurarse la provisión de leche maternizada de inicio a todo recién nacido de madre con VIH. Solo para recordar, el virus de la inmunodeficiencia humana es un importante problema de salud pública y en nuestro país es un evento de notificación obligatoria. La infección por VIH puede ser asintomática y el test de VIH es la única manera de detectarlo. Recordar que es un test que es voluntario, que es gratuito y que es confidencial. Y que tenemos una ley nacional, la número 23.798, de SIDA, que garantiza la atención y el tratamiento en hospitales públicos del país y sin costo adicional en obras sociales y prepagas. Para finalizar, les dejo la bibliografía utilizada a la que pueden recurrir para profundizar el tema. Muchas gracias.